A ver, es verdad pero nos pasamos la vida subestimando a Miami Estamos hablando de un equipo que llegó al partido 7 de las finales de la conferencia Y estuvo un triple de Jimmy Butler de llegar a las finales de la NBA Y eso con Tyler Hero lesionaba varios partidos Los Celtics también fueron un poco decepcionantes en varios de esos partidos Pero si cambias a Tyler Hero por Donovan Mitchell y no sacrificas mucho más Sobre todo si el intercambio lo puedes hacer en torno al salario de Duncan Robinson Porque es que Van de Bayon no va a ser intercambiado y Jimmy Butler tampoco El equipo es buenísimo, es un equipo muy muy bueno El tema es que yo no lo veo realista No creo que sea posible conseguir a Donovan Mitchell con un intercambio En el que el centro del intercambio sea Tyler Hero Personalmente yo no lo veo muy viable